Gracias por haberme amado, por haberme brindado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias, en tu brazo tuviste a quien no quisiste Yo solo fue un juego, ya ves lo que has hecho conmigo Mientes, si dices que no sientes que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tu beso Quiero, que no nos sientas pena si la golondrina Llorando en su nido nodrina No Y esa no era la forma de decir que no te amas Y dejarme llorando solita Que tengamos tu esfuerzo que yo le grito a mi Si el camino está mojado de caer Y esa no era la forma de decir que no me amas Y dejarme llorando solita Que te da mucha fuerza que yo le grito a mi Solo el camino está mojado de caer Ay corazón, ¿por qué me pagas tan mal? Yo te quiero y te amo ¿Por qué creíste que con el tiempo de mi cariño ibas a olvidarte? Tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé Lo que pensaba que olvidarte era igual que dejar de amarte Me he convencido, todo es mentira Yo lo sé, tú lo sabes Tú me enseñaste las casas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Aquellas horas que nos hicimos el amor Aquellas horas que nunca, nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos a amar Muchos momentos que nunca, nunca olvidaré Ay, ay, ay ¿Y dónde están las mujeres solteras? Ay o no, ay, 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 ve ¡Claro! Y te voy a hacer sentir mujer Tu ausencia Para que sepas cómo duele Cómo duele y estás matando mi corazón Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás Cuando te vi partir en eso hace tiempo Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no vuelve nunca más ¡No! Mejor que se quede Mejor que se quede ¿Dónde está? ¡Yo no la quiero! ¡Eh! Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar El tiempo da razones Yo a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte ¿Para qué más? ¿Para qué más? Borracho en la piscina Paso las noches Y no en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Que rico Y acá nos metemos todos a la piscina Claro que sí Ingeniero Baray La Jaya Guacho Oye Mañosaso Mamila Salá Oiga Mañosaso Oiga Mañosaso